Oiga, también tenga presente y mucha atención si usted es maestro o estudiante y está planeando las vacaciones, pero también desea ahorrar uno que otro pesito. Aquí le tenemos una buena noticia. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes anunció varios descuentos en el Autotransporte Federal de Pasajeros en Primera y Clase Económica. Sin embargo, esto solo se puede obtener si estudia o trabaja en escuelas de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional, del Colegio de Bachilleres, en Escuelas Libres de Derecho o que estén dentro del Sistema Educativo de la SEP. Estas ofertas estarán vigentes del 17 de julio al 25 de agosto y los descuentos van del 25 al 50 por ciento. Recuerde que debe de contar con su credencial vigente.